Hoy no más, y síganlo bien señores y señores, seguimos avanzando en esa noche, vamos a bailar sí señor. Y por mí cada vez lloró también mi corazón, había pensado que si no a los dieciséis me pegaría el amor, y ahora en Cristo yo no puedo desayar a respirar el dolor. Amores que rompen el alma, se van a casar en tu vida, me dijo mi madre querida, y debes tener precaución. Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas, amores que reten suspiros, que viven en el corazón.